que tal amigos de youtube en esta ocasión les agradezco por el apoyo que me han brindado en apoyar mi canal que a través de ellos obtuve ingresos para obtener este equipo ya que esto lo tuve que pedir en lo que es súper internacional de acá de guatemala en ello hice el pedido del equipo por un momento vamos a hacer el empaquetado para ver cuál es el equipo que me enviaron y sucesivamente yo les estaré mostrando las propiedades y todas las funciones que trae este equipo de audio ya que con esto vamos a estar trabajando más adelante para seguir subiendo nuevos vídeos les voy a mostrar cómo utilizarlos y cómo aplicarlo en la configuración de adobe audición para que la podamos utilizar perfectamente y agregarle algunos efectos de audio y para poder masterizar nuestro nuestra bolsa y esto sería todo entonces para ello vamos a empezar con el desempaquetado como ven que super internacional me envió este equipo a través de cargo express y bueno prácticamente está a mi nombre y la dirección que yo puse está el número de teléfono y prácticamente lo enviaron pago contra entrega verdad para poder trabajar en esto bueno para empezar a abrirlo necesitan tener una cuchilla o algo por un estilo para poder trabajar y en esto para no para no lastimar más lo que es el cartón más entonces vamos a tratar de cortar una parte cita y vamos a quitar lo que es el mayo para poder desentrapezar lo que es el proyecto se nos viene en esta estación prácticamente como ven este es el paquete que me vino y como les digo este equipo de audio me salió en 2095 para todas las personas que quieren adquirir este equipo bueno como ven en esta caja me aparece otra caja esta caja contiene lo que es el producto ya sea ellos lo hacen con obtener el mejor para no lastimarlo verdad entonces como ven amigos aquí aquí está el equipo les agradezco mucho por apoyarme ya que el apoyo que ustedes me brindaron de comparar de este equipo y este lo vamos a seguir trabajando más adelante este es una consola para poder ecualizar bien la voz como ven este es un combo que me enviaron por software internacional acá en guatemala pero vamos a abrirla en empaquetado para ver todas todos los componentes que trae prácticamente es la primera vez que yo compro en esta página vamos a empezar a sacar las piezas por ejemplo esta pieza cita viene para colocar lo que es el micrófono de esto vamos a poder enroscarlo acá para poder armarlo verán entonces para esto lo que tenemos que hacer que vamos a desempaquetar esto pero antes de ello tenemos que ver cuáles son los demás equipos que nos vienen y así poder proceder con lo que es la instalación como ven aquí me viene esta auricular algo mucho sobre esta auricular yo la recomiendo bastante porque esta auricular tiene una opción de debajo y otra de las opciones que tiene dos funciones ya sea para la consola o directamente a la computadora bueno aquí viene lo que es la consola como ven les había mostrado que la consola le trae dos dos entradas y aquí trae varias configuraciones que todavía más adelante en otro vídeo lo vamos a estar probando y nosotros queremos sintonizar el audio grabado a través de nuestra computadora trae también lo que es la opción usb para poderlo y pasarlo directamente de nuestra computadora trae lo que es el manual también y otras cosas también que yo les había comentado que el micrófono viene con un cable este cable lo vamos a sintonizar con lo que es la consolida para poder utilizarlo verdad este sería el cable usb este va directamente a la consola y esto directamente a la computadora para poder transmitir lo que es el audio que nosotros estamos grabando bueno amigos que espero que les haya gustado el vídeo